¿Quieres regalarle un mensaje de Navidad a un soldado o policía que esté protegiéndote? Cada año más de 350 mil soldados y policías pasan Navidad y Año Nuevo lejos de sus familias. Envíales un mensaje escrito, un video o una nota de voz y recuérdales cuánto agradeces su trabajo con el hashtag Correo de la Gratitud. Correo de la Gratitud te llevo en mi corazón. Correo de la Gratitud